Amigos, pues continuamos en Viva Los Niños y bueno, si ustedes no tuvieron oportunidad de donar, mi querido Michel les va a decir cómo poder hacerlo. Muy fácil, mi querido Lalo, solamente tiene que mirar alguna de las sucursales de Farmacias del Ahorro. Estamos en la de Valle Oriente y de esa manera usted va a poder donar su dinero que se verá traducido en infraestructura necesaria para estos niños, Lalo. Así lo es, así es que no tiene pretexto para donar. En cualquier Farmacias del Ahorro va a poder hacerlo, ¿por qué? Para que vivan los niños, compadre. Definitivamente, hay que ayudar, todavía tenemos tiempo y no hemos llegado a la meta. Lo necesitamos para que el día de mañana sean mejores niños. ¡Regresamos con estos Viva Los Niños! Y seguimos aquí en Que Vivan Los Niños con mucha alegría, con la preparación, doctor César Lozano, porque estamos a punto de ver la actuación que hemos estado esperando desde la mañana. Hablamos de ti, hablamos de ti. Hablamos de nuestra querida Caro, de nuestra querida Morocha, porque yo dije que si se juntaban... Más guapa que nunca. Si se juntaban 50 mil pesos, cantaba con ella, pero no se han juntado, entonces no se han juntado y vamos a cantar a El Chorrito, porque no me sé otra, ¿verdad? Pero vamos a presentar en esta noche a una de nuestras estrellas estelares, César Gutiérrez. Sí, me da mucho gusto, la verdad, más guapa que nunca, talentosa y aparte de eso, bueno, siempre la conocíamos como cantante, sin embargo ahora se integra a las filas de Televisa Monterrey y es una de las conductoras del programa con sentido de revista también de aquí de Monterrey, gente regia. Un orgullo para mí poder decir que aquí está la cantante, conductora, guapa y flaca, ¡La Morocha! Gracias, para mí un honor, un gusto de verdad, de corazón, a formar parte de ese evento tan maravilloso. ¡Que vivan los niños y todo mundo a bailar! ¡Vámonos! Se me ha perdido un corazón, si alguien lo tiene, por favor, que lo devuelva. Y yo lo tenía junto a mí, pero la puerta de su amor, estaba abierta, se fue volando detrás de una ilusión, de esas que llevan a perder la razón, de este vacío que hay en mí. Sé crecer la soledad y siento que me estoy morendo, se me ha perdido un corazón, por eso hoy quiero brindar, por los fracasos del amor. Todo lo di sin esperar, ya no es feliz, ya no es mal, ¿cómo podré sobrevivir si es un calor y no es vivir? Se me ha perdido un corazón, si alguien lo tiene, por favor, que lo devuelva. Y yo lo tenía junto a mí, por la puerta de su amor, estaba abierta. Se me ha perdido un corazón, si alguien lo tiene, por favor, que lo devuelva. Se me ha perdido un corazón, si alguien lo tiene, por favor, que lo devuelva. Yo lo tenía junto a mí, pero la puerta de su amor, estaba abierta. Todo lo di sin esperar, todo lo di sin esperar, ya no es feliz, ya no es mal, ¿cómo podré sobrevivir si es un calor y no es vivir? Se me ha perdido un corazón, si alguien lo tiene, por favor, que lo devuelva. Se me ha perdido un corazón, si alguien lo tiene, por favor, que lo devuelva. Yo lo tenía junto a mí, pero la puerta de su amor, estaba abierta. ¡Sí, señor!